Buen día amigos, bienvenidos a su cocina tutuli, ahorita les voy a compartir una receta de un rico pollo con verduras, así con caldito ya ve que nos cae bien a las personas mayores y a los niños y a todos amigos en esta temporada de frío hay que tomar calditos para que ayuden a nuestro organismo a que no se nos peguen las infecciones, este tomando caldos, es muy nutritivo, miren les voy a hacer un caldito de pollo con verduras. Aquí está la olla, aquí tengo, miren le voy a agregar este diferentes partes del pollo, miren esta es una pierna, un piernil, una rabadilla, le voy a agregar una alita miren de pollo, muslo, si quieren le quitan la grasita miren, porque no le voy a agregar más grasa más que la que tiene el pollo. Aquí miren pechuga ya la partí, un pedazo de pechuga, miren estas partes son pechuga y estas son este mollejas amigas, mollejas, el corazón, buchito, todo esto miren le va a aportar muy buena, muy buen sabor al caldito de pollo. Voy a traer una cuchara, voy a traer una cuchara, entonces así la vamos a dejar, vamos a esperar a que suelte la espuma para sacársela y ya agregarle el ajo y la cebolla. Miren aquí le voy a mostrar lo que le voy a agregar, voy a taparlo para que hierva más rápido, aquí miren voy a mostrarles, así rápido alta la flama para que hierva pronto. Voy a cocer el pollo con cebolla miren, con tres dientes de ajo, los voy a partir para que suelten más el sabor amigas y que quede bien sazonadito el caldo. Le voy a picar, ya que se coza el pollo lo voy a desmenuzar y ya desmenuzadito ahí en el caldo le voy a agregar una zanahoria, una calabacita, un pedazo de repollo, lo voy a picar, cilantro, miren cilantro y también le voy a agregar especies de condimentos, le voy a agregar este jengibre y le voy a agregar cúrcuma. Aquí la tengo miren, aquí está la cúrcuma, cúrcuma, este ayuda a desinflamar el organismo y también ya para estarle unos dos tres minutos antes le voy a agregar unos fideos chinos miren, para que esté más completa. Entonces ahorita voy a regresar a sacarle la espuma y a ponerle la cebolla y el ajo, ahorita regreso. Le está saliendo muy poquita, miren amigas no se le subió espuma, voy a, ya que esté cocido el pollo voy a sacarle la, lo voy a colar mejor, ya que saque la carne lo voy a colar porque no soltó espuma. Y mientras voy a ir picando lo demás, ah voy a agregarle el, el ajo que debe que iba a agregarle la cebolla, así se la voy a agregar y el ajo aquí los voy a partir miren para que suelten más el sabor. Son tres dientes de ajo grandes, así y le voy a agregar poquita sal amigas para que vaya soltando su sabor, miren, poquita sal y así lo voy a tapar mientras voy picando esto, la verdura. El pollo ya se coció, voy a sacarlo, lo voy a poner aquí en esta, en esta olla, pueden ustedes desmenuzarlo si gustan amigas, o así en piecitas como gusten, de las dos formas se vale. Así saco todo, miren, aquí le voy a dejar, no, se lo voy a poner también las, las estas mollejitas me salen bien sabrosas y aquí lo voy a poner a coser otra vez, miren, lo retiro esta del fuego y aquí lo voy a poner y le voy a sacar el líquido. De aquí, miren, lo voy a colar, porque ya ve que no le salió espuma. Pero así coladito, miren, va a quedar bien sabroso. Aquí le quedó un pedacito de molleja, se lo retiramos, miren, para que esto no, no se vea, no moleste al comerlo. Aquí le voy a aumentar el fuego, vean que bonito va amigas, el caldo limpiecito. Aquí le voy a agregar pimienta, es poquita amigas, a su gusto le van a poner. Aquí le voy a agregar la cúrcuma. Un poquito, miren, una pizquita. Y aquí también le voy a agregar el jengibre. Ay, se me cayó. Aquí, miren, le voy a poner más o menos otro pellizquito, también así, miren, como la cuchara, la otra que le puse, miren, es poquito. Así, porque le va a dar muy buen sabor y fresco, amigas. Va a tener, miren qué bonito ya pintó el caldito. Entonces aquí, miren, como es más dura la pasta que las verduras, voy a ponerle primero la pasta, miren. Bueno, así, dos paquetitos, son de esos de sobrecito, amigas, porque lo más malo es la, el consomé, el polvo que traen. Y este pues no tiene polvo. Nada más voy a ocupar la pura, la pura pasta. Así lo voy a sumergir, voy a esperar, ¿qué tanto esperaré? Así, bueno, ahí lo voy a dejar sumergido unos, ¿cuándo deje la tapadera? Esta tapadera, a ver, voy a dejarlo tres minutos así para luego venir a agregarle, ya rayé la zanahoria, la calabacita. Y aquí tengo el repollo, miren, aquí tengo el repollo ya picadito. Y el cilantro, el cilantro lo voy a agregar aquí de una vez, miren, para ya ir avanzando. Ahí está, y aquí voy a poner la calabacita y la zanahoria. Miren, amigas, que mucho se ve, a ver cómo queda. Vamos a ver, verá que va a estar bien delicioso. Así, ahorita regreso unos dos minutos. Aquí ya le voy a agregar la verdura, miren, le voy a agregar zanahoria, calabacita, repollo. Como vea yo que le cabe, amigas, al caldito, se lo voy a ir agregando, miren, así. La pasta, miren, ya se está cociendo, ya está despegándose. Y voy a agregarle más zanahoria y más calabacita, repollo. Y ahorita voy a probar el caldo, amigas, si está muy fuertecito, le voy a agregar tantita agua. Siempre dejé un poquito para que no se me haga muy, muy espeso, miren. Ahorita regreso, ya ve que al cocerse se marchita un poco la verdura. Vamos a esperar un minuto más y ahorita regreso. Miren, amigas, qué bonita está la sopa. Miren qué deliciosa con su espagueti, miren sus fideos. Todo ya está integrado, no necesita arroz o algo, amigas. Si acaso agua, pero no, amigas, porque si le pongo más agua, va a quedarme muy desabrida. Y así, miren, la vamos a comer bien deliciosa. Está muy rica esta comida, amigas. Ya saben, ustedes pueden desmenuzar la carne, si se la quieren agregar desmenuzada o así enteras las piezas. Yo así la voy a dejar, ahorita la sirvo. Ya está la sopa, amigas, ya la voy a servir. Miren qué rico. Delicioso con estos fideos chinos, amigas. Miren la carne, está blandita, miren qué bonita se... Miren qué bien se coció. Así la pueden servir desmenuzada o sin huesito, ¿no? Le voy a poner también pechuga, miren. Y va a estar deliciosa. Me quedó un poquito de repollo. Ustedes, pues piquen un poquito menos. Media zanahoria. Miren qué rico. Más. Así, y le voy a agregar caldito. Miren, amigas, qué delicioso. Con unos chiltepines. Esta comida queda muy rico. Algo enchilosito con juguito de limón. Miren, ahí está. Ya si no quieren agregarle los fideos chinos, le pueden agregar una tacita de arroz o media tacita de arroz. Le pueden agregar. Lo lavan bien el arroz blanco, así limpiecito. Y se lo ponen a cocer, amigas. Este, y les va a quedar bien delicioso. Aquí tengo una cucharita, miren. Un limón. Le vamos a picar. Y aquí le vamos a poner el... El exprimidor de limones. Para ya... Este, agregarle lo que uno guste, amigas. Miren qué rico está. Vean qué rico. Miren, delicioso. Esprime el limón, mijo, para que lo pruebes. A ver. Es tu comidita. Ahorita las va a saludar, amigas. Aquí está. Saluda, mijo, porque ya te subí la cámara. Gracias por acompañarnos, amigas. Muchas gracias. Miren, aquí le está agregando su limoncito. Miren, va a quedar bien nutritivo porque tiene muchas vitaminas. Todo. Muchas verduras. Muchas verduras. Y también, miren. Y como les digo, ya esto ni tortilla necesita porque la... Los fideos van a ser la de tortilla, amigas. Muchas gracias por acompañarnos. Dejito arriba. Dedito arriba, amigas, a todas las recetas, las que les gusten, amigas. Y compartan los videos. Suscríbanse a mi canal de YouTube para que me ayuden, amigas, a lograr mi objetivo rápidamente. Gracias, amigas, y muchas bendiciones. ¿Cómo está, mijo, el caldito? La carne quedó blandita, amigas. Muy deliciosa. Muy rica está, amigas. Ahorita voy a servir otro plato yo para retratarlo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo. El pollo está bien rico, hija. Sí, pues es que agarró todo el saborcito y tiene mucho ajo, amigas, y cebollita. Gracias y bendiciones. Adiós, amigos. Saludos a todos. De la página y del canal de YouTube. ¿Qué dices tú? Está muy bueno. Está muy bueno. Gracias, bendiciones, amigas. Hasta pronto. Feliz día. Buenos días, amigas. Miren, aquí está la comida del día de hoy. Una rica sopa de pollo con fideos chinos. Muy deliciosa. Miren, yo les muestro ahí en la receta los ingredientes. Miren, piqué de más. Pónganle media zanahoria, media calabacita, y la mitad del repollo, porque me quedó poquito. Yo creo que es menos lo que me quedó de la mitad. Ahí ustedes vayanle calculando para que no les sobre verdura. Y si les sobra, la pueden emplear en otra cosa. Miren, aquí está el pollo. O si hacen más cantidad, amigas, de lo que yo hice, pues ya le agregan toda la verdura. No recuerdo cuántas piecitas fueron, pero haga de cuenta que medio pollo. Si le ponen un pollo entero, pues le agrega todas las verduras. Muchas gracias y muchas bendiciones. Pasen a mi cocina Tutuli y ayúdenos a compartir los videos, amigas. Se los vamos a agradecer mucho, así como hasta ahorita todos ustedes, amigas, que nos han apoyado. Muchas gracias. Dios los bendiga en todo momento. Adiós y pasen feliz día. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.